Este domingo en Frágiles. Necesidad. Aquello a lo que es imposible sustraerse, faltar o resistir. Por eso necesitar a una persona es tan peligroso. Sabía que volverías. Tu hermana. ¿Tu hermana te refieres a la mujer que viene contigo? Sí. Perdón, perdón, pero pensaba que era tu mujer. Mi madre me ha pedido que le prometa que no voy a volver a llamarte por teléfono. Ni a hablar contigo de ninguna otra manera, ni a salir contigo. Este domingo a las 9 de la noche en Frágiles. ¡Gracias!